Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Lucy y en esta ocasión les voy a estar mostrando lo que tendremos en el periodo 5. El periodo 5 está iniciando el 23 de abril y termina el 20 de mayo. Estas no las puedes adquirir ni un día antes ni uno después. A veces se nos deja después pero ya no vas a tener las especiales como lo de puertas tempraneras y todo eso no las estarás obteniendo. Así es que te recomiendo que lo agarres en su momento. Ok chicas, pues el periodo 5 en esta ocasión viene súper bien porque agarras algo del catálogo con un 50%. Algo a precio regular y el segundo lo estarás llevando con el 50%. Siempre pagas pues el de precio más alto y el precio más bajo o igual con un 50%. Ok, y también pues no nos está requiriendo compra calificada. Miren chicas, aquí está el termo tan deseado. Este termo viene por 74 dólares más tax y envío. Este trae un ahorro de 45 dólares. Aquí lo tengo yo, miren, aquí está. Se los voy a mostrar. Está súper bien, está bonito, está grandecito. Miren. Y nos vienen las tapas así. Seguen muy, muy bien. Y me gusta porque miren, aquí. Trae un pequeño, como si vas a poner arroz o no sé, o algo, lo que tú quieras. Y aquí está súper grande todavía para adentro. O sea, puedes poner dos comidas diferentes. Puedes poner el caldo aquí y los vegetales aquí. Y como gustes. O la, un bistec o algo aquí. Y la sopa de arroz aquí en la parte de arriba. Así es que miren chicas, está súper, súper grande. Está muy bonito. Y está hermosísimo. Aquí adentro, pues no, no nos dice, no nos dice qué capacidad tiene. En la parte de adentro no viene. Ah, por fuera. Tampoco nos muestra qué capacidad tiene. Pero miren, está hermoso. Es de vida sana. Este termo te lo estarás llevando por $74 dólares más tax y envío. Tenemos envío en todos Estados Unidos. Si alguien gusta, déjenme un mensajito. O llamen a este número de teléfono que aparece aquí y ahí te pueden contestar y te lo podemos estar enviando a cualquier parte de Estados Unidos. Ok, así es que este está en especial. Tiene un ahorro de $45 dólares. El termo está hermosísimo. Este pues es la primera vez que nos viene en especial de clientes. Chicas, no nos había llegado en especial de clientes. Nos había llegado en especial por línea. En línea sí lo tuvimos anteriormente. Ok, de ese, del termo, nos vamos a pasar a esta. Esta es una ollita de 5 cuartos de acero inoxidable de Triplay. Es de capacidad de 9, 9 de diámetro. Y este está por tan solo $109 dólares. Tiene un ahorro de $85 dólares. Bueno, más o menos como $80, $95, algo así. Y esta está hermosísima, chicas. Creo que sí la tengo, pero un poquito más grande. Así es que no se las podría mostrar. Ok, de ahí nos vamos a esta. Esta es una de mis favoritas. Esta es de vida sana de 5 capas. Esta, yo tengo esta, pero la tengo en 13 para hacer pozole. Está rapidísimo. Un día de esto les voy a hacer un video donde hago el pozole para que vean lo rápido que está. Esta tiene un ahorro de $120 dólares. Está por tan solo $229. Y es una olla de 11 cuartos. 11 cuartos. Está hermosísima esta. Después nos viene acá esta cacerola. Esta. Esta cacerola es de la línea Herty. Tiene $80 dólares de descuento. Está por tan solo $129. Más tax y envío. También nos pusieron en esta ocasión. Aquí está el sartén de 10. Este sartén está por tan solo $99. Tiene un ahorro de $80 dólares. $60 dólares, perdón. Y aquí tenemos, este creo que sí los tengo ahí. Para mostrárselos. Este, estos sí los tengo. Están un poquito muy arriba, no los puedo bajar. Estos son unos accesorios para la freidora. Donde puedes, este, cocinar un, un pancakes. Ah. La parrilla esta es para, si quieres poner como, por ejemplo, muchos, como les diré, como pollos y eso. En la parte de arriba y abajo para que estén más rápido. Está perfecto. A mí me encanta esta, la parrilla esta. Y yo ahí pongo flautas y como tiene la parrilla, pues no se me desdoblan cuando hago flautas en la freidora. Y está por $39.99. También nos pusieron la cafetera de acero inoxidable. Esta está por tan solo $69. Recuerden que todo es más tax y envío y depende del tax de tu estado. Si alguien quiere algo de los productos estos, por favor, déjenme un mensaje. Y con mucho gusto se los estaremos enviando desde la compañía hasta tu casa. También tengo sistemas de pago. Pueden, este, decirme, Lucy, yo quiero esto, pero te puedo pagar la mitad y, este, y una semana, otro pago. Y sí, acepto esos pagos también, chicas. Pero recuerden que no se les va a estar enviando el producto hasta que esté pagado en su totalidad. Y les doy 8 semanas para que lo paguen. Así es que si quieren un paquete ya más grande, ser anfitrionas, también pueden ser anfitrionas por línea. Ahorita les voy a demostrar lo que tenemos para las anfitrionas, ¿ok, chicas? Bueno, pues ya les mostré la cafetera, los accesorios para la freidora. También vienen estos recipientes de capacidad de una taza. Estos son bien prácticos para salsas. No, para bastantes cosas también se pueden poner en el horno. Estos, chicas, están hermosísimos. Estos a mí me encantan. Yo los tengo en diferentes tamañitos. Ok, chicas, también aquí miren lo que tenemos aquí. En especial la licuadora. La licuadora esa que nos muele hasta lo que no nos muele los dedos porque la tapa no nos permite meter la mano. Si no, también no los moliera. Este está por tan solo $439 más tax y envío. Así es que, chicas, aprovechen. Miren, ya con este, con una licuadora que se compren o una batidora. La batidora también tiene el precio de $439. Tienen un ahorro aquí de $180. En cada uno trae un ahorro de $180. Aprovechenlo, chicas. Entonces, este, ya con esto, con una compra de estos, ustedes pueden ser anfitrionas. Ya se pueden llevar los premios de anfitrionas. Ok, chicas, si gustan, ya saben, tenemos sistemas de pago. Y se les enviará hasta que esté totalmente pagado. Y esto es para todo Estados Unidos. Ok, eso es aquí en la parte de Estados Unidos. Ok, también tenemos esta, estas sartenes, estas suyuitas. Uno es de 6 cuartos, son la marca Triplay. Ok, y el otro es de 4.5 cuartos, por tan solo $249. Recuerden, esta es última oportunidad. Este ya no los van a quitar, ya no vienen en el, en el, en el que entra, en el 6. Ya no van a estar viniendo. También tenemos aquí los cuchillos, con el portacuchillos y las tijeras, por tan solo $169. También es última oportunidad, chicas. Ok, y ahorita les voy a mostrar lo que es de anfitriona. Recuerden que ustedes mismas pueden ser sus propias anfitrionas y llevarse los premios de anfitrionas por un precio muy bajo. Miren lo que nos traemos aquí. Esta, esta, esta hermosa. Esta a mí me encanta. Esta es de 12 por tan solo $39.95. Es un sartén de 12. Este no, estoy segura si lo tengo, pero es anti-derente. Déjenme mostrarle, aquí tengo uno. Este, este es de 8. Este es como para hacer los huevitos, los panques y todo. Este está hermoso. Y chicas, aprovechen porque este, a partir del periodo 8, se nos va la mayoría de la línea, estas de soluble. Este, ya nos las van a quitar. Creo que vienen cosas nuevas, pero la verdad, todo lo que están quitando, que es la plancha doble. Este, pues la mayoría de, de esta línea se va a ir, que porque vienen productos nuevos y no sé. Pero a mí esta línea, toda esta línea a mí me encanta. Para mí era una de mis favoritas junto con la de Vida Sana. Ok, estas no las van a quitar. Y recuerden, con una compra de una licuadora, una batidora, te puedes llevar este. También te puedes llevar los créditos dobles por $29. Los créditos dobles son, un ejemplo, si tú compras $350, te dan como $85 dólares en créditos donde tú puedes estar eligiendo algo del catálogo de precio regular. Tiene que ser del catálogo, no de las especiales. Y si ya compras los créditos dobles, te estás llevando como $170 dólares si tú compras de $350. Ya, si tú compras más alta, pues los créditos, pues suben, pues mucho más. Mucho, mucho más en algunos, pues le convienen las ventas más altas en los, en los, en los, como les digo, en los créditos dobles. Todo, todo te los van poniendo dobles. Ok, esa es por una venta de $350. En una venta de $550 te puedes llevar el sartén, este, los créditos dobles y estos. En esta ocasión vienen ambos, ambos. Normalmente siempre nos da a elegir uno de los dos, pero aquí nos pusieron ambos. O sea que podemos elegir tanto como la ollita de 16 cuartos, 16 cuartos está súper bien, está grande, por $59.95 o este jueguito donde vienen los accesorios para, ¿cómo les diré? Para el asador y todo eso, por $64. En esta ocasión son los dos, puedes elegir uno o los dos. Ahí, en una venta de $550, pues te estás llevando todo esto. Más taxes y envío, ok. La venta tiene que ser antes de tax y envío. Después nos vamos a una venta ya de $750. Donde pues también te puedes agarrar los créditos dobles, el sarténcito de antiderente y todo. Y aquí, miren, nos podemos elegir donde vienen ocho platitos para sopa y los platitos limoncillo, ok. Son ocho de cada uno. Ok, este te lo puedes estar llevando por $79.95 más tax y envío. O también te estarás llevando esta ollita. Esta ollita es última oportunidad. Esta es una ollita de ocho de hacerle una oxidable triple A. que tiene un ahorro de $249.95. Aquí sí es elegir uno de los dos. No te puedes llevar los dos a menos que te hagas dos ventas de $750. Entonces sí ya puedes elegirlos en diferentes ventas. Ok, chicas. Así es que si alguien les interesa algo de aquí, pues nada más me pueden llamar a este número, dejar un mensaje y con mucho gusto les estaré ayudando. Recuerden que se les envía hasta terminar de pagar. Tienes ocho semanas para pagar, pero al ordenar tienes que dar un depósito del 25% de tu compra. Este te envía a cualquier lugar de Estados Unidos. Ok, chicas. Entonces, pues esto es todo lo que viene en el periodo 5. Así es que recuerden que hay cosas que ya se nos están yendo del catálogo, que ya no van a venir porque vamos a tener el catálogo nuevo. Creo que es a partir de julio o junio. Y qué creen, malas noticias. Se nos está yendo toda la línea esta. Está hasta agotar existencia. Ya no va a venir, ya no va a estar, ya no la vamos a tener toda esta línea. Se van a ir. Se van a ir del catálogo, ya no va a estar a la venta. Así es que si se les quebra un plato, una taza o algo y quieren reemplazarlo, pues bien, llamen a su consultora más cercana que tengan o me pueden llamar a este número y con mucho gusto les estaré ayudando. Recuerden que este está el periodo 8, donde o agotar existencia. Si se termina antes, pues no los van a quitar. Y también este, todo lo que es el comal, los anti-hiderentes se nos están yendo también. Todos los anti-hiderentes se nos van a ir de la página. Déjenme que no la encuentro. Estos, miren chicas, todos estos se nos estarán yendo. La plancha, todo el sartencito este, todo, 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 no los van a quitar de la venta. Este, déjenme ver, mostrarles también. Este también se va, este se nos va. Ay, ¿saben qué chicas? Yo tengo cuatro de estas. ¿Qué les parece? Les voy a hacer un sorteo para ustedes, que son, como les diré, que si, si me miran cuando subo un video, si están inscritos en mi canal, llegaste hasta el fin, pues es tu suerte que hayas llegado hasta el fin. Déjame un mensaje aquí en este video. Dime que estás inscrita, dime tu nombre y que quieres participar en el sorteo de la plancha. Y si se nos escriben, si llegamos a más de, no sé cuántos suscriptores tengo ahorita, pero les voy a poner mil suscriptores más. No les voy a poner muchos, mil suscriptores más. Y voy a estar tomando todos los mensajes que me digan, quiero entrar al sorteo de la plancha. Cuando tú veas que yo te le puse un corazoncito, es que ya te anoté, ya te miré. Y para mi próximo video, les voy a hacer el sorteo de una plancha gratis. Esta plancha doble va a ser gratis. Solo lo voy a estar enviando a las personas que viven en Estados Unidos. No puedo hacer envíos a México. Este, pues desgraciadamente no puedo enviarlo a cualquier parte de México, pero solo a las personas que estén aquí en Estados Unidos. Déjenme un mensaje, suscríbanse a mi canal y díganme en el mensaje que quieren participar en la rifa de la plancha. Y va a ser gratis, se los voy a estar enviando a la ganadora. En mi próximo video, este, les haré, o les, quizá les haga un video solo para sortearles quién ganó y de dónde, este, pues de dónde me estás, cómo te diré, de dónde me estás mirando para saber de dónde me estás mirando y entrar al sorteo, ¿ok? Les voy a estar sorteando una plancha gratis. Así es que, chicas, suscríbanse a mi canal. Tienen que estar suscritas y dejarme este en el comentario, ¿ok? Que quieren participar en el sorteo de la plancha gratis. Bueno, chicas, pues esto es todo por hoy. Espero les haya gustado y si quieren suscribir a la compañía, también pueden llamar a este número. Si quieren mirar a sus especiales en línea, métete a este link que te estoy escribiendo aquí. Y ahí puedes mirar todas las especiales que tenemos. Esas nos van cambiando mes tras mes, nos están poniendo especiales en línea. Así es que, chicas, pues ya saben, esto es todo por hoy y espero les haya gustado este video. Los miro hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.